Bienvenidos a este subdiplomado. El día de hoy, pues vamos a hablar de una temática importante a nivel pediátrico. Es de suma importancia poder aprender en cuanto a, o capacitarnos en cuanto a la reanimación cardiopormonal o soporte vital básico y avanzado. Bueno, pues que inclusive tiene, tiene bastante que ver con personal que no tiene relación en salud. Porque según estudios, pues se ha verificado que el soporte vital básico al menos, pues enseñado o dirigido a personas no relacionadas en salud, pues han hecho bastante, bastante bien. A cuanto a la atención o a promoción y prevención de mortalidad, tanto en edad pediátrica como en edad adulta. No sé si me confirman, por favor, la pantalla y la voz. ¿Alguien que me ayude con eso? Sí, se ha escuchado la pantalla. ¿Se ve la pantalla? No. No se ve. ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirma alguien más, por favor? ¿Vemos la pantalla? Sí, lo que dice B. Como les mencionaba, la patología, pues o la, o la temática del día de hoy, de suma importancia en edad pediátrica como en edad adulta de igual forma, pues el día hoy vamos a embarcar, le doy vamos a embarcar sobre todo generalidades que nos va a ayudar a un abordaje práctico con mucha más, con mucha más, un abordaje mucho más completo. Este momento de la práctica que realizaremos en más, en las próximas semanas, pues debido a que esta temática en sí el 70% es práctica más que teórica, pues el día de hoy les pido mucha atención porque hay algunos puntos que vamos a tratar sobre todo de la, de la última guía del AJA en cuanto a la, al soporte vital básico y avanzado, pues son puntos que, que a nivel práctico nos va a usar. Va a servir de bastante, pues y, y se merece pues toda la atención el día de hoy. En cuanto a las causas de paro cardíaco en lactantes y en niños son totalmente distintas en los adultos, ¿no? Por lo general en los niños la principal causa es asfixia. Entonces, pues vamos a estar focalizándonos más desde este punto y obviamente tomando en cuenta las nuevas recomendaciones que hace el AJA en el, en esta última guía del 2020 y pues de las focalizaciones y algunos cambios que pues se suscitaron y se reafirmaron con, con la pandemia sobre todo. Sí. Como les decía, esta, esta temática del día de hoy vamos a hacerlo en base a la, a la guía del 2020, pues que habla del soporte vital básico y avanzado y en sí esta guía está dirigida a los neonatos luego del alta de su primera hospitalización, a lactantes y a niños desde un año hasta la pubertad. Como en todo, es importante siempre las recomendaciones o las clases de recomendaciones que en esta guía, pues ustedes, como ven la gráfica, tenemos varios colores en cuanto a la recomendación alta, moderada, baja, sin beneficio, con perjuicio, dependiendo de su coloración. Y pues de igual forma vamos a, a tomar este, esta característica cromática para ir explicando pues el tipo de recomendación según la guía y pues según la temática que vayamos abordando en el transcurso. Es importante aquí tomar muy en cuenta la epidemiología tanto a nivel, a nivel extranjero como a nivel local, pues la epidemiología en Estados Unidos habla de 20 mil niños y o lactantes que presentan parada caída respiratoria al año, que es bastante. Parada caída respiratoria interhospitalaria con una incidencia de 12.6 eventos por cada mil admisiones en el hospital. En el 2015 se documentaron más de 7 mil paradas cardio respiratorias extra hospitalarias en niños. En cuanto a las tasas de supervivencia en parada cardio respiratoria extra hospitalaria, en los adolescentes tenemos una tasa de supervivencia del 17 por ciento, en niños 13 por ciento, lactantes 4 por ciento. La parada cardio respiratoria interhospitalaria, una sobrevida hasta el alta es del 41 por ciento. En cuanto al pronóstico neurológico, pues algo negativo en este tipo de pacientes comparado para la cariorespiratoria pediátrica en edad pediátrica, porque vemos que existe según datos epidemiológicos un 85 por ciento con algún grado neurológico de afectación posterior a la reanimación. A nivel local, un hospital de alta complejidad aquí en nuestro país se hizo un estudio en el año 2017, en donde la incidencia de paro cardio respiratorio perioperatorio, midieron la incidencia en paro cardio respiratorio perioperatorio en la población pediátrica, donde se visualizaron y se estudiaron 35 casos, en donde se vio una incidencia del 19.6 por cada 10 mil anestesias, una mortalidad de 7.8 por cada 10 mil anestesias. La principal causa de paro cardio respiratorio en edad pediátrica, la sepsis, según este estudio, obviamente, asociado a ventilación en vía aérea difícil, un 11 por ciento, a medicación de anestésica de un 6 por ciento. Y el 51.4 por ciento fueron en menores de un año, ¿sí? En cuanto a las principales causas de paro cardio respiratorio en niños, como les decía a un inicio, difieren en los adultos, la causa más frecuente es la falla respiratoria o la asfixia. En segundo lugar, el choque o la asfixia. Y en tercer lugar, pues, malformaciones congénitas o causas cardíacas primarias. Es importante conocer la cadena de supervivencia, tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria de la parada cardio respiratoria, PSIH, parada cardio respiratoria intrahospitalaria, y la cadena de supervivencia, PSIH, parada cardio respiratoria, extrahospitalaria. Esta cadena de supervivencia difiere de la anterior porque aumentó un eslabón, que es el de la recuperación, tanto en la parada cardio respiratoria, como ven aquí, estamos cerrados en este rectángulo verde. La recuperación se añadió como eslabón sexto en la parada cardio respiratoria intrahospitalaria, como la extrahospitalaria. A nivel intrahospitalaria, el primer eslabón, reconocimiento y prevención temprana, es muy importante. La activación de un sistema o de una respuesta de emergencia también es muy importante, sobre todo en los servicios de emergencia, en donde siempre en cada turno o en cada guardia o en todo nivel de atención debe haber un equipo de atención para este tipo de patologías o de eventos que suelen suceder. Un número determinado aconsejado de cinco personas, ¿sí? En cuanto a la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, su tercer eslabón, cuarto eslabón, reanimación avanzada, quinto eslabón, cuidados post paro y el sexto eslabón incluido en esta última guía, que es la recuperación que es muy importante también en cuanto a rehabilitación y control posterior al menos al año por neurología que vimos en la incidencia o en epidemiología, es una incidencia totalmente alta de eventos secuelares neurológicos, luego de que un paciente pediátrico pues pasa esta etapa o pasa este tipo de alteración en cuanto a soporte vital. En la parada caído respiratorio extra hospitalaria, la prevención, aquí vemos un niño con cinturón de seguridad, pues esta gráfica es ilustrativa, pues es importante los mecanismos de bioseguridad, sobre todo en accidentes de tránsito, que es una de las causas que ocasionan, al menos en la pediátrica, paradas caído respiratorias, pues muy importante la bioseguridad. Como segundo eslabón, la activación del sistema de respuesta es muy importante. Tercer eslabón, reanimación cardiopulmonar de alta calidad, a nivel ya prehospitalario, reanimación avanzada, cuidados posparo y recuperación. Estos son los eslabones o las cadenas, pues es importante denotar, vuelvo y repito, la, 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 la añadieron, pues una sexta, sexta eslabón, que es la recuperación. En cuanto a recomendación de tipo 1, en el reconocimiento de la parada caído respiratoria e inicio de RSP, antes que nada, pues nosotros como personal de salud en un centro hospitalario, sobre todo en emergencias o en urgencias, debemos aprender a diagnosticar para una parada caído respiratoria, cuando un paciente necesita soporte vital avanzado o soporte vital, pues básico, ¿no? Básico hablando en la atención prehospitalaria y pues avanzado en la atención hospitalaria. En cuanto a recomendación 1, los recatistas legos deben iniciar la reanimación cardiopulmonar para cualquier víctima que no responda, no respire o tenga alteraciones de los signos vitales, sobre todo en la parte circulatoria. No exista pulso, pues empezamos la reanimación cardiopulmonar. Es razonable que el personal de salud busque el pulso por 10 segundos e inicia la reanimación cardiopulmonar. Esto sobre todo en personas que ya tienen un entrenamiento previo para atención o para soporte vital básico y avanzado. De igual manera es razonable iniciar reanimación cardiopulmonar en la secuencia C-A-B, con presiones, vía aérea, ventilación, en vez de la secuencia A-B-C. En cuanto a las recomendaciones, el reconocimiento del paro e inicio de la reanimación cardiopulmonar. Vuelvo y repito, son generalidades que nos van a ayudar a focalizarnos, sobre todo en la práctica que ya haremos en las próximas semanas, pues para poder reconocer y donde vamos a poder reconocer y diagnosticar un paciente en parada cardiorespiratoria o un paciente que necesite pues el soporte vital, en nuestro caso introspitalario avanzado. En cuanto a la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, es importante aquí ver algunos puntos focales con recomendación alta y recomendación moderada, en donde esta guía, pues en cuanto a las recomendaciones de alta calidad, se pueden realizar solas si no es posible ventilar. La expansión torácica tiene que ser completa, es decir, una vez que comprimimos o hacemos compresiones, debemos dejar que el toraz se expanda de forma completa. En cuanto a la frecuencia de 100 a 120 por minuto y en cuanto a la profundidad o a la presión de las compresiones, pues dependiendo de la edad pediátrica en lactantes, por ejemplo, 4 centímetros, niños 5 centímetros, no más de 6 centímetros. Y obviamente, pues procurando un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Es, pues de mucha importancia el minimizar el tiempo de interrupción entre compresiones, pues para poder tener un flujo continuo hacia los órganos de aina y por eso obviamente no haya ningún tipo de afectación a nivel de esto. En cuanto a la frecuencia, según los últimos estudios, bueno, inclusive recomiendan una canción de un grupo australiano que se llama Los Villis, que la canción se llama Mantenerse Viva. Yo creo que todo el mundo conoce esta canción, pues les voy a poner en este momento para que en su mente vayan grabándose la frecuencia o en qué lapso de tiempo podemos dar las compresiones, las compresiones cardíacas, ¿no? Deben conocer esta canción. El Aja inclusive recomienda, recomienda esta canción para nosotros poder realizar las compresiones a este ritmo, ¿sí? Es importante que ustedes, todo el mundo conoce esta canción y por lo general yo creo que esta es la manera de cómo nosotros vamos a grabarnos en cuanto al ritmo, ¿sí? Pues vieron que este es el ritmo más prudente en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la frecuencia de compresión, ¿sí escucharon, verdad? ¿Escucharon o no escucharon? Sí, Doc, sí se escuchó. Grábense esta canción, es muy importante, todo el mundo conoce o ha escuchado alguna vez en su vida, por los papás, por los abuelitos, o bueno, en alguna parte, en el transcurrir, pues es importante que tomen muy en cuenta el ritmo de esta canción para poder hacer una reanimación cardiopulinar de alta calidad, ¿sí? Entonces, eso, en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la profundidad, hemos de analizar un poco mejor esto ya en la práctica, como les decía, el 70% al menos en esta temática es práctica, es por eso que estamos dando generalidades básicas para simplemente poder acceder a la práctica, ¿no? Bueno, en cuanto a las compresiones en lactantes, si tenemos un solo reanimador, la guía recomienda 30 compresiones, si tenemos dos respiraciones, si tenemos dos reanimadores, 15 compresiones, dos ventilaciones. Ahora, en el soporte vital avanzado en adultos, ya está contraindicado la respiración boca a boca, bueno, de hecho, ya estaba contraindicado hace tiempo, pero se consolidó por esto de la pandemia. Sin embargo, en la reanimación cardiopulmonar pediátrica, esta contraindicación no es entera, porque, como les decía un inicio, la principal causa de paro cardiorespiratorio en edad pediátrica, ¿cuál era? ¿Cuál era, queridos alumnos? La asfixia. La asfixia, entonces, por ende, gracias hermano, por ende, la ventilación es muy importante en estos pacientes, por eso acá coben este cuadro, existen mejores desenlaces en pacientes que se realiza ventilación, en compresión, en relación a pacientes que solo se realiza compresiones. Entonces, es importante en este tipo de pacientes la ventilación. Ahora, la pandemia, pues, ha hecho que hay algunos cambios, algunas excepciones, pues, que sobre todo en edad pediátrica, se recomiende de mejor forma, por ejemplo, como les decía aquí, el principal causante es la asfixia, o problemas respiratorios. En el caso de una atención prehospitalaria, donde no tengamos las bolsas, las bolsas o el lambú, o las bolsas respiratorias, para poder dar ventilaciones, pues, podría darse respiración boca a boca, pero se podría utilizar a uno de los familiares del niño, el cual no esté muy implicado el riesgo, el riesgo de contagio, por ejemplo, de eliminación de aerosoles, para poder, para entrar en riesgo, en cuanto al de animador. Entonces, en el ámbito prehospitalario, puede ser el papá, puede ser la mamá, o una persona bastante cercana al paciente, para que nos pueda ayudar en cuanto a ventilaciones, porque a nivel hospitalario, difícilmente vamos a tener estas bolsas respiratorias. Entonces, deberíamos procurar utilizar a uno de los familiares, que se responsabilice obviamente del riesgo, que implica la respiración boca a boca. Inclusive, en estas guías se recomienda, pues, que al momento de las compresiones, nosotros utilicemos obviamente un tapabocas, o una mascarilla, y en el paciente pediátrico, poner una manta, o un pañuelo, o algún tipo de tela, sobre, sobre la, la región bucal, y nasal, para evitar, pues, aerosoles, ¿no? Son cambios, que se consolidaron, más que, que se crearon, en esta última, en esta última guía, por cuestiones de pandemia, pero que son muy importantes, pues, nombrar, ¿sí? Sobre todo, por el origen, de, para dar, que, en la cardiorespiratoria, según la epidemiología, que es la asfixia, en edad pediátrica, ¿sí? En edad adulta, vuelvo y repito, bueno, es un tema aparte, que vamos a ver, a futuro, de igual forma, pero en edad adulta, está contraindicada totalmente, la respiración boca a boca, en el ámbito prehospitalario, ya en el ámbito hospitalario, pues, las bolsas respiratorias, se mantienen aún. Eso, en cuanto a las compresiones, de lactantes, tal vez, aquí, alguna pregunta, hasta aquí, alguna pregunta. Seguimos. las compresiones en mayores, a un año, podemos, realizarlo de dos maneras, puede ser unimanual, o bimanual, cualquiera de las dos, se puede realizar, no se ha visto, según datos y estudios, que una sea mejor que otra, y pues, cualquiera de las dos, podríamos utilizar. a qué nivel, al esternón, le dividimos, en tres partes iguales, y entre la unión, del tercio medio, y el tercio distal, justamente, en esa región, vamos a realizar, las compresiones, al ritmo, ya indicado, y, pues, la técnica, exacta, ya veremos, pues, repito, a nivel práctico, ¿no? en cuanto a la vía aérea, tenemos estas dos formas, de mejorar, o permeabilizar, la vía aérea, la una, pues, es la, la maniobra, frente mentón, la otra, como vemos acá, la subluxación, mandibular, esta última, utilizada, sobre todo, en pacientes, que tiene, que tienen, trauma cervical, o sospechamos, trauma cervical, sin embargo, si es que no funciona, la maniobra, esta de subluxación, es razonable, la frente, la maniobra, frente mentón, obviamente, procurando, siempre, la permeabilización, de la vía aérea, que es muy, muy importante, sobre todo, en esta edad, en la edad pediátrica, ¿no? como puntos nuevos, en la guía del 2020, pues, es razonable, preferir, un tubo endotraqueal, con balón, para intubar, tanto lactantes, y niños, el tubo endotraqueal, con balón, hay que prestar atención, al tamaño, la posición, y la presión, del inflado, del balón, que tiene que ser, menos de 20, a 25 centímetros, de agua, pues, alguien sabe, cómo calcularla, o cómo elegirla, el tubo endotraqueal, qué numeración utilizar, según le he dado, sabe calcular, tal vez alguien, alguien me puede ayudar, sabe alguien, tal vez calcular, o sabe alguien, elegir, el número de tubo, para hacer, para poder hacer, la, 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 vía aérea avanzada, o si no saben, les digo, hay un cálculo, para calcular, la numeración, del tubo, para poder elegir, la numeración, del tubo, es sobre todo, esto, según esta recomendación, que se debe utilizar, con balón, es de 3.5, anotarán, si es que pueden, anoten, es muy importante, porque, ha pasado, y me ha pasado, en el servicio, de emergencia, han habido niños, que pues necesitan, vía aérea avanzada, se interconsulta, pediatría, sin embargo, en ocasiones, suele pasar, que ni siquiera, el pediatra, sabe, que tuvo, utilizar, si, entonces, es muy importante, que ustedes, adquieran, este conocimiento, que, que no son nada, difíciles, pero muy útiles, al momento, de la reanimación, o el soporte vital, avanzado, en este grupo etario, entonces, 3.5, es la constante, más, edad, sobre 4, si, 3.5, vamos a ponerle acá, 3.5, que es la constante, entonces, el número de la, es decir, cómo elegir, el número, el número, del tubo endotraqueal, la constante, 3.5, más, la edad, dividido, para 4, le hagamos un pequeño ejemplo, por ejemplo, a ver, ayúdenme, qué número, de tubo endotraqueal, utilizaríamos, en un paciente, de 2 años, alguien, ayúdenme, con el cálculo, por favor, es importante, que sepan esto, porque, la mayoría, de médicos, de personal salud, no sabe, es lamentable esto, pero, pasa, y mucho, alguien, ayúdenme, por favor, con el ejemplo, que les nombro, qué número, de tubo utilizaríamos, utilizaríamos, un tubo, el número 4, doctor, perfecto, perfecto, entonces, el, con un paciente, dos años, tubo número 4, según este cálculo, no, no es nada difícil, no creo que, que, sea algo difícil, de memorizar, pero, sí, de muy prudente, de saber, entonces, esto, igual forma, en la práctica, vamos a, a practicar, y, de igual forma, vamos a ir aprendiendo, sobre todo, la, la, procedimientos, de preparación, de medicación, sedación, sedo analgesia, medicación, que hay que utilizar, la dosis, que no es nada complicado, no, nada complicado, pero, sí, es importante, pues, el, el, el ir analizando, y el ir estudiando, de forma práctica, ya en las, en las próximas semanas, como les digo. Sigamos, sigamos. Muy bien. En la vía aérea, avanzada, la frecuencia respiratoria, tiene que ser una, cada dos o tres segundos, recordemos la canción, que les mencioné, es mantenerse viva, se llama la canción, de los billís, no, para australiano, no se olviden de esto, que es muy importante, ustedes, eh, tengan siempre presente, el ritmo, de cómo hacer, eh, perdón, las compresiones, es con este grupo, no, de la frecuencia respiratoria, es dos, una, cada dos a tres segundos, sí, por minuto, perfecto, una vía aérea, avanzada, y ventilación, es muy importante, el manejo temprano, de la vía aérea, sobre todo, cuando tenemos, parada, caído respiratoria, intrahospitalaria, en donde se debe dar, un manejo sumamente rápido, de la vía aérea, entonces, la práctica, y el tener personal, o el, la importancia, de que ustedes, entrenen, en la, en el acceso, de la vía aérea, es sumamente importante, tanto, en la parte, en la edad pediátrica, como edad adulta, pues, hemos visto, durante toda esta pandemia, que, pues, el difícil acceso, de, o la, o la falta de entrenamiento, de muchos de nosotros, en cuanto, a vía aérea avanzada, pues, dificulta bastante, la recuperación, y aumenta, eventos secuelares, o eventos ulteriores, en cuanto, a la parte neurológica, un paciente, si, el retraso, de la ventilación, pues, causa muchos, muchos eventos, eventos, negativos, a futuro, en la calidad de vida, del paciente, entonces, nuestra atención, debe ser integral, nuestra atención, debe ser importante, y por ende, debemos tener, un buen entrenamiento, y pues, cuando puedan entrenar ustedes, en cualquier centro, que ustedes, brinden su soporte, pues, hagan lo que es bastante, bastante importante, esto, y como en la práctica, vamos de aquí, a realizarlo, pues, les pido, de igual forma, que leamos un poco, de BLS, de ACLS, que pues, ahora en toda plataforma, está disponible, inclusive ahora hay, cursos gratuitos, de BLS y ACLS, pues, que sería muy importante, que al menos ustedes, vayan leyendo, para la práctica, eso sí es muy importante, en cuanto a medicamentos, en cuanto a medicamentos, la vía de administración, indicada, IV o intraósea, intravenosa o intraósea, sobre, o, es mejor, a la vía, endotraqueal, sí, entonces, la vía intravenosa, o intraósea, va a ser, la de elección, la adrenalina, en los primeros, cinco minutos, tiene que administrarse, en este tipo de pacientes, en la reanimación, cardio, pulmonar avanzada, sí, si es que no existe, respuesta, pues, obviamente, tratar de continuar, cada tres o cinco minutos, hasta que haya, hasta que haya, la, la, el retorno, de la circulación, en cuanto a la fibrilación ventricular, a la taquicardia ventricular, a la taquicardia supraventricular, refractaria, se puede utilizar la lidocaina, o amiodarona, ya vamos a ver las dosis, de todos estos medicamentos, pero, estas son recomendaciones, en cuanto a la reanimación avanzada, en, en relación, a medicamentos, vías, intravenosa, o intraósea, medicamento, no debe, no debemos superar los cinco minutos, para, no debemos esperar más de los cinco minutos, para administrar adrenalina, y la lidocaina, o amiodarona, en este tipo de arritmias, la fibrilación ventricular, taquicardia supraventricular, refractaria, sobre todo, sí, ¿qué medicamentos están contraindicados? Por lo general, en todo paciente, estoy hablando de, en muchos servicios hospitalarios, a nivel de emergencia, todo paciente en parácaro respiratorio, o pone en bicarbonato, o pone en gluconato de calcio, pero, esta guía, ya no recomienda, inclusive, se considera como perjuicio, más que beneficio, es decir, mayor es el riesgo, que el beneficio, al administrar el bicarbonato, y el gluconato de calcio, ¿sí? En edad pediática, para dosificar los medicamentos, se recomienda hacerlo, con el peso corporal, muchas veces, bastantes veces, sobre todo, en este tipo de pacientes, cuando acceden, a nuestros servicios de emergencia, por lo general, no podemos, siquiera, pesarlos, entonces, al menos, sabemos la edad de ellos, y pues hay que saber, y aprender, cómo calcular el peso, de un paciente, pediático, que no se le alcanzó, llamémoslo así, a pesar, para poder, estratificar, una buena dosificación, en cuanto a farmacología, no sé si alguno de ustedes, me puede ayudar, con alguna fórmula, para poder calcular, el peso, en edad pediática, ¿alguien me puede ayudar? Mis amigos del seguro, ¿sabe alguien cómo calcular? ¿Están ahí o no están ahí? Si no saben, digan no, para poder yo, enseñarles una forma. No, doctor. Perfecto, eso, si hablen, porque si no, parezco aquí, estoy solo, solo con los sonidos, de los rayos, ¿no? Ya, me van a ayudar, en este ejemplo, ¿ya? O sea, la fórmula, para peso, utilizar estas ayudas, cognitivas, que, la guía, recomienda, tiene una recomendación, moderada, según la guía, la del AJA, del 2020, ¿no? Entonces, la edad, en años, dos, pongámosle, paréntesis, más, ocho, calculemos el peso, en este mismo niño, de dos años, ¿cuánto sería? ¿cuánto sería? ¿cuánto sería? 12, doctor. Perfecto, entonces, tendríamos un peso, un peso aproximado, ¿no? de 12 kilogramos, que es muy importante, porque, en el soporte vital avanzado, nosotros necesitamos medicación, medicación de sedación, medicación de analgesia, es decir, la sedoanalgesia, medicación para relajar musculatura, mirasolam, propofol, rocuroño, y demás, y sobre todo, pues, obviamente, como vamos a ver en el algoritmo, y como nos dicta la guía, utilizar la adrenalina, según dosis, y según peso, pues, es muy importante saber calcular esto, ¿no? Así de igual de importante, como calcular el número del tubo endotraqueal, para poder realizar una vía aérea, hacer el procedimiento de vía aérea avanzada. Doctor, una pregunta, ¿el 2 y el 8 son una constante? Aquí le da, el 2 y el 8, sí, así es, ajá, aquí la única variante, es la edad de engaños, sí, edad de engaños, por 2, más 8, ajá, listo, entonces, sí, seguimos, como les decía, recomendación moderada, según esta guía, se pueden utilizar ayudas cognitivas, para estimar el peso del niño, si se desconoce, por lo general, en la mayoría, de niños, que llegan al servicio, con este tipo de alteración, pues, obviamente, se ingresa a unidad de críticos, de forma rápida, y pues, el peso, es bastante complicado, tomarle de forma inmediata, aquí están las dosis, de la adrenalina, de la miodarona, de la lidocaína, recordando que la miodarona y la lidocaína, se utiliza en arritmias refractarias, ¿no? Pero, la adrenalina, según la guía, como les he recomendado, que nos recomienda, utilizar siempre antes de los cinco minutos, de haber, de haber abordado al paciente, comparada a la respiratoria, la dosis de 0.01 miligramos, kilo, máximo un miligramos, hay que repetir esta dosis, cada tres a cinco minutos, aquí, un pequeño paréntesis, no hay acceso intravenoso, intraocio, que rara vez, suscita, pero puede pasar, porque, por lo general, siempre hay una vía periférica, antes que, que un tubo endotraquial, ¿sí? Entonces, si es que no, pues, ahí está bien intravenoso, o intraocio, se puede utilizar la vía endotraquial, sin embargo, como mencionaba, en las apostillas anteriores, la de preferencia, el acceso tiene que ser, intravenoso, o intraocio. La dosis de la miodarona, bolo de cinco miligramos, kilo peso, durante la parada, cariorespiratoria, sobre todo, en la taquicardia, buena fibrilación refractaria, y de igual forma, la diucaína, la carga de un miligramo, kilogramo peso, ¿sí? En cuanto a la, en cuanto a esta guía, pues, de diferente a la anterior, aquí se focaliza, o busca mayor énfasis, en la desfibrilación, ¿sí? En la desfibrilación, en la utilización de este aparatito, que muchas veces no sabemos, ni cómo prender, muchas veces no sabemos, todos vemos en un servicio, de emergencia, el coche de paro, sin embargo, no sabemos cómo utilizarlo, cómo prenderlo, qué botones girar, qué botones no girar, bueno, una infinidad de circunstancias, que vamos a practicar, y aprender mejor, en la práctica, sin embargo, pues, en esta guía, vuelvo y repito, busco mayor énfasis, en la desfibrilación, donde recomienda, una dosis inicial, de dos, a cuatro joules, kilogramo, ¿sí? si existe, la arritmia, refractarias, pues, aumentar a cuatro joules, kilogramo, peso, es importante, ya ven el peso, por eso hay que saber calcular, descargas subsecuentes, si es que persistiera, cuatro joules, o dosis mayores, pero sin sobrepasarse, los diez joules, por kilogramo, peso, o dosis máxima, del adulto, ¿sí? Esta dosis inicial, como recomendación, moderadas, tiene una buena recomendación, recomendación alta, realizar, reanimación, cardiopulmonar, hasta que esté, listo, el aparato este, para hacer la descarga, ¿sí? La descarga única, seguida, por, reanimación, o por compresiones, compresiones y ventilaciones, ¿no? Usar las paletas, o electrodos, que quepan en el toro, los del niño, no es necesario tener, paletas pediátricas, en ese momento, simplemente, es importante, que quepan en el toro, es decir, que no, no estén juntas, que hay una buena separación, ¿sí? De igual manera, si se usa el DEA, como recomendación alta, se recomienda, un atenuador pediátrico, muy difícilmente, se tiene un atenuador pediátrico, en los servicios, al menos locales, pero, es lo que recomienda la guía, el para uso, del personal de salud, se prefiere un desfibrilador manual, que es este, no el DEA, el DEA, o es un dispositivo, automático, que, que ayuda a desfibrilar, ven, miren el ritmo, y según, es automático, ven, si es que es un ritmo, desfibrilador, o no desfibrilador, si es desfibrilador, da las, da el choque, si es que no, pues, permanece, y nos indica a nosotros, que sigamos las compresiones, esto deberíamos tener, el DEA debería tenerse, en absolutamente, todos, todos los lugares, sobre todo, en servicios de emergencia, en, en lugares donde, donde hay bastante, bastante, bastante gente, o acuden bastante gente, por ejemplo, en, en centros comerciales, en estadios, que por lo general, existe una mayor probabilidad, de paradas cariorespiratorias, sobre todo, por la cantidad de gente, que existe, pues, es importante tener este aparato, sin embargo, bueno, hasta ahora, vemos que, esto se recomienda, en guías, ya anteriores de la AJA, pero, lamentablemente, aquí, en nuestra localidad, no existe, sin embargo, hay que insistir, para, poder tener, o al menos, saber, qué es el DEA, y cómo utilizarlo, que no es nada difícil, de igual forma. si no hay un atenuador, de, de electricidad pediátrica, puedes utilizar el desfibrilador manual, sí, o utilizar el DEA, sin atenuador. el iniciar y el mantener la reanimación cardiopulmonar, de alta calidad, se asocia, a mayor probabilidad, del retorno circulatorio, obviamente, mejora la sobrevida, y mejora los desenlaces neurológicos favorables, en cuanto a las técnicas invasivas y no invasivas, que se pueden tener a la mano, es la medición, la monitorización, de la presión arterial invasiva, la expiración del CO2, los dispositivos de retroalimentación, de compresiones, o ecografía cabeza del paciente, que no sé si recuerdan, les comentaba que es muy importante que, que hagamos pues un curso de ecografía a la cabecera del paciente, para pues tener un elemento adicional, o tener un plus, en la atención de nuestros, de nuestros pacientes, en esta guía, la, la, la presión arterial invasiva, no se focaliza mucho en la invasiva, sino más bien, en cualquier tipo de monitorización, de la presión arterial, así que, en la diapediátrica, pues con un monitor, estaríamos más que suficiente, en los cuidados posparo, todas las intervenciones, están dirigidas a prevenir, y tratar obviamente, el síndrome posparada cardíaca, ¿sí? Se busca mejorar la sobrevida, obviamente, y el pronóstico neurológico, que era el 85% en esta edad pediátrica, y los cuatro componentes, del síndrome posparo, son lesión cerebral, disfunción neocárdica, isquemia de sistema, y lesión perfusión, y la persistencia, de la patología precipitante, es importante también, como cuidado posparo, ver y verificar, la temperatura, sobre todo, en pacientes comatosos, en donde debemos realizar, una medición, de la temperatura, el manejo específico, de la temperatura, se puede realizar, de dos formas, pues mantener, una temperatura, de 32 a 34 grados, por dos días, seguidos, de 36 a 36, por tres días, o la segunda opción, de 36 a 37, cinco grados, por cinco días, cualquiera de las dos opciones, de igual forma, se puede utilizar, ninguna, es mejor que otra, en cuanto al control, posparo, es decir, cuando ya le hemos dado, al paciente, de animación, reaccionó, retornó, la circulación, y pues, ahí debemos dar, este tipo de cuidados, ¿no? el manejo, de la presión arterial, como les nombraba, en esta guía, no se enfoca mucho, en el manejo, de la presión arterial invasiva, sino más bien, en cualquier tipo, de manejo, de la presión arterial, pues el común monitor, se recomienda, utilizar, líquidos endomenosos, y vasopresores, les recomiendo leer, bastante, en cuanto a fluidoterapia, según las últimas, según los últimos estudios, en donde, se focalizan, principalmente, en ciertas patologías, en utilización, de líquido endomenoso, basándose, en menos, es más, ¿sí? Mientras menos, se utilice líquidos endomenosos, en ciertas patologías, mayor beneficio tenemos, entonces, hay ciertas patologías, les voy a enviar, en este momento, un estudio, de la fluid, de fluidoterapia, de menos, un minuto, un minuto, un minuto, en donde van a leer, que no siempre, es bueno poner, o no siempre, no siempre, es bueno, reanimar con líquidos, a todo paciente, sino en determinados pacientes, ¿sí? Les envía, en este momento, ya. La presión arterial sistólica, tiene que ser mayor, al percentil 5, según la edad, el monitoreo continuo, de la presión arterial, es muy importante, como les recomiendo, como les decía, les decía, ¿sí? La aucemia, o la oxigenación, obviamente, bastante importante, tratando de tener, unas aucemias, entre 94 y 99 por ciento, la meta de la presión arterial, del CO2, es importante, según el estado del paciente, al igual forma, y como punto focal, como vimos, la alteración neurológica, luego de un evento, de parada, parada cardíaca, es muy importante, ir vigilándole, con qué, con electroencefalograma, continuo, para detección, de retornos convulsivos, por paro, y obviamente, si es que existiera, convulsiones total, en ese momento. Estas son fichas, o, o son guías cognitivas, que les va a ayudar, a, a ir verificando, el estado, de un paciente pediátrico, post paro, donde aquí, ustedes van a ir señalando, el estado, si es que, vamos a ir comprobando, más bien dicho, el estado de la oxigenación, de la oxigenación, la parte hemodinámica, en cuanto a, para clínicos, electrolitos, glucosa, en cuanto a sedación, y en cuanto al pronóstico, del paciente, que son fichas, que nos van a ayudar, al control, post paro, ¿sí? En cuanto a la recuperación, el pronóstico neurológico, el electroencefalograma, en la primera semana, post paro, puede ser útil, como factor pronóstico, sumado a otros factores, y pues, se debe considerar, múltiples factores, para predecir el pronóstico, neurológico, como en toda patología, historia clínica, examen físico, imágenes diagnósticos, y analítica sanguínea. Y en la recuperación, en el último eslabón, de la reanimación, cardiopulmonar, pues, se recomienda, la rehabilitación, como punto focal, y, remitir, a la valoración, de especialidad neurológica, sobre todo, al menos, en el primer año, de haber, eh, suscitado, esta, esta, parada, que es la respiratoria, y pacientes, pediátricos. Como les recomendaba, es importante leer, BLS, ACLS, sobre todo, en pediatría, que es la temática, que nos ocupa el día de hoy, pues, en donde van a haber, algunos algoritmos, que nos va a servir, como herramientas, en el control, y en el, en la atención, y en el manejo, de, estos pacientes, en edad pediátrica, en nuestro servicio, de emergencia. Entonces, como vemos, este algoritmo de aquí, no es nada complicado, pues, ya verificamos, si es que está, si es que hay respuesta, no respuesta, del paciente, si no hay pulso, si es que no, está en parada, si es que no, pues, si está en parada, la cárcel respiratoria, iniciar ventilación, con bolsa, mascarilla, y suministro de oxígeno, conectar, al monitor, y al desfibrilador, en el desfibrilador, vamos a ver, si es que el ritmo, es desfibrilable, o no desfibrilable, si es que si es desfibrilable, o por ejemplo, en la afibrilación ventricular, y la taquicardia ventricular, si impulso, hacemos una descarga, luego, dos minutos, de animación cardiopulmonar, aprovechamos, la, el tiempo este, para obtener un acceso IV, o intraocio, nuevamente, verifica el monitor, si es desfibrilable, o no el ritmo, si es que si es desfibrilable, descarga, luego, dos minutos de reanimación, cardiopulmonar, administramos adrenalina, con intervalo de repetición, de tres a cinco minutos, considerar ya, el manejo de la vea aérea avanzada, si es que permanecemos, en este tipo de arritmia, pues, y verificamos, que si es un ritmo desfibrilable, nueva descarga, dos minutos de reanimación, como es persistente, esta arritmia, amiodarona, olidocaína, y pues, obviamente, trata las causas reversibles, si, en el caso, de que no sea, un ritmo desfibrilable, como por ejemplo, la sistolia, o la actividad eléctrica, sin pulso, pues, adrenalina de primera mano, si, en la dosis indicada, dos minutos de reanimación, pues, los accesos intravenosos, es muy importante, la administración de arritmia, en tiempos y periodos, de tres a cinco minutos, y considerar el manejo, ya de la vía aérea, de igual forma, si es que persiste en parada, nuevamente, la, el monitor, verifica, si es que el ritmo, es desfibrilable o no, si es que sí, vamos al paso siete, que es el de acá, que es descarga, dos minutos de reanimación, cardiopulmonar, y amiodarona, olidocaína, si, si es que no es desfibrilable, dos minutos de reanimación, y tratar las causas reversibles, y así, pues, nuevamente, verificamos, si es que persiste en parada, caída respiratoria, el ritmo, si es que es desfibrilable o no, y si es, pues, que si es que no es desfibrilable, y se nos, no se presentan signos de retorno, de circulación espontánea, pues, nuevamente, dirigimos al paso diez, ¿entendido? Y si, obviamente, si es que ya todas estas maniobras, o en una del, puede ser que en el paso dos, en el, en el paso tres, perdón, ya retorne a circulación, y ya recupere la frecuencia cardíaca, pues, aquí nos, a la lista de comprobación, de la atención posparada cardíaca, que son las, los cuadritos que les nombré, y que les decía, les decía que eran guías cognitivas, esto vamos a, más utilizarle, en la, en la nivel práctico, para que entienda un poquito mejor, siempre es muy importante, que lean este tipo de algoritmos, para poder ir, pues, con un poquito más de conocimiento, al día de la, en el día de la, de la práctica, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta, como les comentaba, esta temática, el 70% es práctico, la práctica, es lo que nos va a ayudar, a dilucidar, muchas, muchas interrogantes, que tengamos, la práctica, es la que nos va, a crear memoria, pues, ustedes saben, que la memoria fotográfica, es la que predomina, en nuestro sistema, y pues, la práctica, es lo que nos va a ayudar, pues, a, a establecer, el, el soporte vital, tanto básico, como el soporte vital, avanzado, tal vez, alguna pregunta, alguna inquietud, que tengan, en cuanto a reanimación, o a soporte vital, básico, y avanzado, que sé que, van a haber algunas, pero, como vuelvo y repito, en la parte práctica, se va a dilucidar, de mejor forma, en cuanto a la parte de generalidades, alguna, interrogante, tal vez, algún interrogante, tal vez, tal vez, pues si no tenemos ninguna el día de la práctica ya estamos pues focalizándonos en verificar un día una fecha prudente para poder hacer esta práctica que es muy importante pues sería obligatorio el realizarla sobre todo para pues consolidar conocimientos y pues obviamente ustedes para esa práctica tienen que ir leyendo y pues analizando bastante porque siempre es previo a la práctica hacer una prueba de soporte vital urbástico y avanzado que no es nada complicado para poder adquirir mejor y receptar mejor en cuanto a la práctica de esta temática bueno si es que no existe ningún tipo de pregunta pues esto sería todo por el día de hoy algún tipo de lean por favor el artículo de fluidoterapia cuando utilizar cuando no utilizar que les envía ahorita en el grupo que es muy importante son guías útiles son estudios últimos que les va a ayudar bastante al desempeño y desenvolvimiento y en el control de sus pacientes pues es un gusto ha sido un gusto en esta noche pues estar con ustedes en estos minutos pues lean estudien que el beneficio único es para nuestros pacientes que vuelvo y repito siempre pues debemos buscar el bienestar de aquellos porque pueden nuestros familiares ser pues y formar parte de o ser parte del papel de pacientes que pues debemos tomar bastante bastante atención pues mejorar nuestros conocimientos para mejorar obviamente la atención integral en el servicio de emergencia si no hay ninguna pregunta pues eso sería todo Solange ¿se alzaste la mano? Sí Doc ¿podría hacer un favor? por favor es que la imagen del algoritmo no se lograba ver bien ¿será que puede enviarla al grupo? Claro claro Solange ya te envío yo al grupo ya les envío al grupo Sí muchas gracias Doctor una pregunta Claro ¿me podría ayudar por favor con la edad para el cálculo del tubo con esta fórmula que usted nos dio desde qué edad hasta ¿cuántas ideas? ahorita les ahorita les pongo la pizarra ahí está ¿sí ven? ¿sí vemos? ¿o no? Sí doctor ¿pero hasta qué edad se considera esta fórmula? ¿desde qué edad hasta qué edad? Sí desde el primer año hasta el hasta la edad catorce años catorce años once meses treinta días ya muchas gracias ¿edad pediátrica? esto pero la constante tres cinco es en tubos con balón ¿sí? porque hay tubos sin balón es la constante cuando se utiliza o cuando tienen tubos sin balón es de cuatro sin embargo si ustedes tomaron atención en la guía se recomienda utilizar tubos endotraquiales con balón es por eso que utilizamos pues esta constante de que es que es tres punto cinco ¿sí? ¿alguna otra pregunta tal vez? lean por favor el artículo que les envié les voy a enviar ya la la foto de la foto del del algoritmo son algunos algoritmos que pero el principal es el último que les enfoque en pantalla y pues es para podernos ver en la práctica y poder analizar muchas más cosas que de forma práctica pues las interrogantes aumentan ¿alguna otra cuestión tal vez? ¿ninguna? no les agradezco por su atención por su tiempo pues nos veríamos la próxima clase el día jueves si Dios permite y pues que pasen bien estudien mucho les agradezco repito y estaremos viéndonos ya el día jueves y en la práctica posterior de forma personal les agradezco una buena noche pasen bien gracias a todos gracias Gracias.